Mi corazoncito te quiere mi amor Mi alma está llorando y esto es solo por ti ¿Por qué te pudiste de mí? ¿O acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú te alejes de aquí? Dejándome solo sin ti, mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando, no sé qué puedo hacer ¿Para qué regreses conmigo? Ser, 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 tenemos ser, 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 mucha sed, sed, sed Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece La nueva voz, la nueva inspiración Eddie con sentimiento de corazón Y el pasito que la rompe como baila esa morena Baila, morena, baila Baila, morena, baila Aquí está simplemente, los atrevidos, el amor 2017 ¿Por qué te pudiste de mí? ¿O acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú te alejes de aquí? Dejándome solo sin ti Mi corazón si tú te quieres Mi alma está llorando No sé qué puedo hacer ¿Para qué regreses conmigo? Toma, toma esa chelita Toma, toma otra chelita Ser, ser, esa chelita Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Con un gran cariño a nuestros grandes amigos En Arica, Iquique, Calama y todo Chile ¡Vuelve! Para que no te olvides Simplemente, los atrevidos, el amor Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece ¡Aguente! 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 ¡Aguente, gente linda en Argentina! ¡Muchas gracias! ¡Desparte de quien te mueve! Tu grupo se llama Trevitos Tu grupo se llama Trevitos Tu grupo se llama Trevitos Del amor con tu amor ¡Ey! 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 ¡Simplemente! ¡José! ¡Fran! ¡Nico Martín! ¡Caté! ¡Ey! 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 ¡Nos son petidos de amor! ¡Ey! ¡Ey!ss!